Lluvia fuerte en primavera, y en mi noche blanca estrella, compañero que se encuentra una sola vez. Compañero, mi grito, mi vida, mi espera, mi vino, mi fe y mi alegría, salva de mi nuevo día. Sonia Margarita Silvestre Ortiz, conocida popularmente como Sonia Silvestre, nació en San Pedro de Macorís el día 16 de agosto de 1952, pero ella decía que era de Ato Mayor del Rey, por haberse criado hasta los 10 años en ese lugar. En 1962 su familia se trasladó a Santo Domingo, donde estudió en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, y en el Colegio Santa Teresita, donde terminó la secundaria, para luego ingresar a estudiar pedagogía en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureñas, UNPU, e idiomas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Siendo adolescente, Sonia entró en contacto con el rock and roll, los beaters, el movimiento hippie, y las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam. También fue impactada por sucesos como la Guerra de Abril de 1965, en Santo Domingo, y otros acontecimientos de la época. Sonia y yo nos conocimos en medio de labores de tipo social, que a través de entidades estudiantiles católicas, ella hacía, ella fue una practicante católica muy decidida en los tiempos de joven, en su juventud. En mayo de 1970, siendo estudiante de pedagogía, hace su primer debut oficial como vocalista, en el programa Gente, para Radio Televisión Dominicana, donde interpretó Yo Sin Ti, con la banda de Luis José Meya. Luego de sus presentaciones, en el programa comienza su proyección como cantante y abrirse caminos para firmar sus primeros contratos artísticos. A principios de los años 70, inicia sus primeras presentaciones en un centro nocturno y en otros lugares de moda en la época, acompañada del grupo Los Bemoles. Su carrera recibe un empuje cuando la compositora Leonor Poroschela de Brea la escoge para interpretar su tema, ¿Dónde podré gritarte que te quiero? Sonia obtuvo la segunda posición y más tarde grabó su primer disco titulado, Esta es Sonia Silvestre, con el empresario artístico Bienvenido Rodríguez, donde incluía la canción Abrázame fuerte. Abrázame fuerte mi amor, no quiero perderte mi bien. También incluía en esa producción la canción Dile Adiós a la Tristeza, de quien sería luego su esposo, el productor y comunicador más importante de la época, Jackie Núñez del Risco. La izquierda ganó a un productor que nos ayudaba en producciones, ya que nos mantuvo cantando en el show del mediodía, con el apoyo de Tomén y de los otros dueños, a todo lo que estábamos prohibido cantar en otros sitios, por la autocensura o porque en algún momento ella y yo estuvimos censurados de cantar en todo el país, menos en Santo Domingo, porque ahí la situación estaba controlada. Sonia sentía mucha preocupación con temas referentes al carácter social y se integró en movimientos y grupos musicales relacionados a la nueva canción. Fue parte de Nueva Forma, grupo experimental de música social formado por Víctor Víctor, Tomy García, Luis Tomás Oviedo, Claudio Cohen, Carlos Francisco Elías y Soledad Álvarez. Nosotros tuvimos de dos a tres años juntos y luego ella y yo seguimos visitando comunidades, que se yo, cantando en ermita, en capilla, en fábrica, teníamos un concepto mucho más pedagógico a través de la canción, porque Soña siempre quería ser maestra, entonces ella unificó esa práctica política con su idea de la educación. El grupo Nueva Forma participó en el encuentro internacional de la nueva canción Siete Días con el Pueblo, celebrado en noviembre de 1974. Nosotros fuimos parte del comité organizador que recibimos a todos los artistas internacionales. Nosotros, como Nueva Forma, junto con convite, con expresión joven, estuvimos, claro está, y la CGT, que era el foco fundamental. Precisamente cuando Silvio Rodríguez vino a Siete Días con el Pueblo, le entregó a Sonia una carta de la Asociación de Estudiantes de Cuba para que fuera a cantar a esa nación. Esa primera visita se convirtió en una gira de más de 20 conciertos, acompañada de Víctor Víctor y de la Orquesta Cubana de Música Moderna. El viaje lo realizó a principios del año 1975 y duraron casi dos meses en Cuba. Anduvimos Cuba entera, de oriente a occidente, cruzando por Isla de Pino. Todo el país, Sonia era un artista altamente popular allá, súper popular. Las canciones de Sonia Silvestre eran bien conocidas en Cuba porque la difundían mucho en las emisoras de radio de esa nación. En Cuba grabó el disco Sonia Silvestre, la nueva canción, que contaba con canciones de Pablo Milanés, de Noel Nicola, y donde tocaban la guitarra Noel Nicola y Víctor Víctor y Silvio Rodríguez tocaba el tres, lo que acercó aún más al artista a los cubanos. Por esa cercanía con los cubanos fue que Sonia logró grabar la canción Ojalá, cuando todavía su compositor Silvio Rodríguez no la había dado a conocer. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones, ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Su participación activa en el movimiento de la nueva canción enriqueció su repertorio y le dio a su trabajo y a su imagen un significado social. Ella nunca dejó de ser baladista, lo que ella hizo que le dio cabida a canción política dentro de sus posibilidades, pero nosotros siempre cantamos en las presentaciones que teníamos, incluso de carácter político, marcadamente político. Ella nunca dejó de cantar el arañazo, ni qué será de ti, ni ninguna de esas canciones. Tras desaparecer el grupo Nueva Forma, Sonia Silvestre grava para Karen Records la producción Sonia, canta poetas de la patria. Y una risa inmensa recorra las montañas y haga oír como murciélagos despavoridos a los acorazados con sus arrogancias, con su larga cadena de oprobio que une nuestras gargantas y nos saquen sangre y pulpa las tierras perfumadas. Con este nuevo trabajo se convierte en la primera cantante popular en presentarse en el Teatro Nacional con un concierto. En 1975 y 1976 fue ganadora de premios El Dorado como cantante femenina más popular y en 1977 ganó el premio Al Mejor Espectáculo. Sonia Silvestre gana el premio Cassandra como cantante más destacada y mejor videoclip en el año 1990 y un año después obtiene el premio Paoli como artista internacional del año en Puerto Rico en 1991. En el año 2000 obtiene el soberano máximo galardón de los premios Cassandra. Fue galardonada como gloria nacional del canto popular por el Senado de la República Dominicana el 16 de marzo de 2004. Todos esos éxitos de Sonia fueron celebrados por sus amigos. Una hermana, colega, pero además una hermana en cuestiones de la vida y la amistad. Nuestra relación fue muy filial, muy amistosa siempre, de solidaridad. Y además de eso, una compañera en lucha. Ella y yo éramos políticamente organizados dentro del mismo grupo de trabajo. La popularidad de Sonia Silvestre se disparó luego que Luis Díaz le produjo un álbum de bachata que contó con los arreglos de Manuel Tejada y arrancó con Yo Quiero Andar, siguió con el Guajimán y se le sumaron varios éxitos más. En el Festival Internacional de la Nueva Canción de Chile en el año 1986, Sonia estrenó una canción en tiempo de bachata, también de Luis Díaz, titulada Andresito Reina. Porque Luis fue la persona que de todos nosotros, quien primero nos llamó la atención sobre ese fenómeno que ocurría, la bachata y él empezó a hacer música con esa estructura. Una vez se divorció de Jackie, se fue a vivir a México donde consiguió trabajar. Luego de durar esos años fuera del país, Sonia regresó y aquí se casa de nuevo, esta vez con el fotógrafo venezolano José Betancur, con quien procreó a sus hijos Andrés y Eloisa Estela Betancur Silvestre. Sonia Silvestre murió el 19 de abril de 2014, a consecuencia de un accidente cerebrovascular, luego de permanecer ingresada por varios días en el Hospital Plaza de la Salud. Sonia Silvestre era una gran soñadora, yo no creo que se cumpliera todo, no, no, ella tenía fe en los jóvenes cuando murió, me comentaba, yo pienso que el trabajo con los jóvenes es lo importante, para que los jóvenes reproduzcan todas las cosas que nosotros no pudimos conseguir, ella me lo manifestaba. La muerte de Sonia dejó tristeza entre muchos, que sin embargo siguen escuchando con alegría las canciones que ella paseó por las Antillas y otros países, en donde el público se deleitó con la suave voz de esta mujer que le cantaba al amor, a la patria y a la defensa de la libertad. ¡Qué suerte he tenido de nacer para callar cuando hable el que más sabe! ¡Aprender a escuchar esa es la clave si se tiene intenciones de saber! ¡Qué suerte he tenido de nacer! VideoCine Palau Canal oficial de René Fortunato en YouTube Suscríbete